Anoche lo hemos habilitado. Estamos señalando de manera permanente la información epidemiológica a la población. Habrán advertido que en el día de hoy hemos informado que no hemos detectado casos positivos de coronavirus, sino que tenemos casos sospechosos. Hemos trabajado en el bloqueo de los contactos, inclusive para que se comprenda la manera en que venimos trabajando. Hemos aislado los contactos de los contactos. Es decir, a un caso positivo, la primera línea son los contactos estrechos. No solamente hemos trabajado sobre esos contactos estrechos de las personas que han sido asignadas como positivas por los análisis que ha realizado nuestro laboratorio de biología molecular, sino ya estamos avanzando sobre los contactos de estos contactos. Y los tenemos a todos ubicados. Los tenemos a todos identificados. Estamos trabajando con todas estas familias que no vamos a informar ni siquiera a qué barrios pertenecen para evitar algo que hemos señalado en muchas oportunidades y que no vamos a prestarnos al juego de la estigmatización. Porque nosotros trabajamos de manera seria y responsable. No vamos a trabajar para hacer un show mediático como han intentado hacerlo algunos. Es más, insistimos con un punto. A los medios de comunicación, cuando informen, busquen las fuentes oficiales, hay algún medio que ha publicado de que las personas que ingresaron iban a hacer una cuarentena domiciliaria. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Insistimos con un punto. Nosotros la información oficial la brindamos en este momento. Ganar una primicia no significa sacrificar la verdad. Las personas que ingresaron anoche están todos en un centro domiciliario. No sé de dónde sacaron de que estaban en un domicilio que iban a hacer la cuarentena. Un centro de alojamiento preventivo. Nuestro compromiso es de cuidar a todos y a todas. Y en ese todos y todas nos incluimos nosotros y nuestras familias también. Gracias.